Música Buenos días, os presento la nueva fatiga de Adidas Las Adidas Solar Ghost Mirad, aquí las tenéis Las Solar Ghost Consuela Continental Estas zapatillas tienen un precio de, yo las conseguí sacar en un outlet por 90 Pero pueden estar por 130-140, que es lo malo de esta zapatilla, el precio El peso son unos 292-295 gramos, así que es una zapatilla por debajo de 300 gramos ¿Qué es? Es una zapatilla bastante rodadora También es una zapatilla que yo creo que está más o menos destinada para corredores neutros, de peso bajo o medio También tengo que decir una cosa, esta zapatilla que es bastante estrecha Y entonces sí que es importante mirarse bien de probársela Porque lo suyo es cogerse una media talla más, yo me he cogido media talla más Ya sé que yo tengo el pie muy ancho y por aquí son bastante estrechas Entonces el que tenga el pie estrecho, genial, pero los que somos así, que tenemos el pie muy ancho Pues ojo con eso, porque si no se puede hacer, es agradable Yo he pedido media talla más y así va, genial Otra cosa, han mejorado el tema de la estabilidad Ahora os explicaré más También es una zapatilla destinada bastante a la media y a la maratón Más o menos de distancia También es una zapatilla que como veis, con la suela continental Tiene un muy buen agarre mojado, sobre todo en las aceras Además es una zapatilla yo creo un poco para todo Va bien sobre todo para triatletas Que hay una zapatilla para todo tipo de terrenos Pues es una zapatilla muy buena para él Como decía, tecnología Boost Ya lo conocemos ¿Verdad? Como aquí pone Solar Boost Esto es el Boost Y la verdad es que va muy bien Además tiene el EVA Plus Que nos da ese plus de estabilidad que hablábamos Para que no perdamos ¿Veis? Para que no perdamos bien la estabilidad y nos podamos hacer daño ¿Qué es lo bueno que tiene? Cuando te las pones notas que te da como un impulso de energía Sabes que el Boost siempre te da ese impulso de energía Pues esta zapatilla la notamos más que nunca Da ese impulso de energía Y además es una zapatilla que puedes ir también a ritmos por debajo de 4 Y te sientes cómodo, no te sientes ralentizado No notas la zapatilla, que muchas veces nos pasa Luego, Drop Drop tiene un Drop de 10 milímetros Tiene un APE reciclado de plástico Que eso es algo muy importante Porque al final pensar que con todo lo que está pasando Nosotros somos de Ibiza Muy importante el tema de estar concienciados con el tema del medio ambiente Y entonces, saber, poder estar reciclado con material que era plástico del mar Eso es algo que nos interesa muchísimo También, como decía, la suela continental va muy bien Sobre todo porque muchas veces en la acertilla de asfalto nos olvidamos del agarre Pues dices, bueno, asfalto no hace falta agarre Pues sí que hace falta Muchas veces cuando hay un asfalto malo Sobre todo las aceras Pues patina mucho, no está mojado Y estas zapatillas se agarran bastante bien Así que bueno, vamos a enseñaroslas Y a probarlas ¡Vamos allá! ¡Suscríbete!